Y el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, aseguró que continúa el análisis del pago de los defraudados de las diversas financieras. Adelantó que existe un proyecto para financiar el pago a través de los excedentes petroleros, pero que cabe la posibilidad que se pague antes de terminar el sexenio. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Valentín Meneses. Es decir, nosotros seguimos trabajando, seguimos en la idea de que se puede resolver siempre y cuando, desde luego, haya la voluntad de los representantes de la empresa que han estado asistiendo precisamente con miras a que esto se lo solucione. No es un asunto sencillo.